103.3 La Radio Diferente La Bolivia, te agradezco mucho, maestra que nos acompañes esta mañana, muy buenos días Muy buenos días Julio y muy buenos días a todo el auditorio que está pendiente a través de esta estación de radio educativa y con diversidad de información y que nos abre las puertas para dar a conocer este este primer momento de la consulta nacional de demandas Muchas gracias y también me da muchísimo un gusto saludar aquí en cabina al maestro Ángel Noverón, maestro experimentado con un amplio currículum laboral que lo respalda, hoy como secretario de pensiones y jubilaciones él actualmente está como coordinador estatal de la comisión seccional organizadora de esta consulta Maestro Noverón, te agradezco mucho que nos acompañes esta mañana, muy buenos días Muy buenos días estimado Julio, es un gusto saludarte y es un gusto saludar a tu auditorio estamos aquí por primera vez en tu oficina esperemos sea de provecho para principalmente para todos los trabajadores de la educación de la región Perfecto, maestro ¿qué tienen que hacer? de acuerdo a las indicaciones del secretario general el maestro Silvano Palacios ¿qué tienen que hacer los maestros para poder participar en esta consulta? Bueno, debo de decir que la convocatoria lo marca marca cinco puntos muy importantes y en la cual dentro de ellos lo que nos dice es que la consulta se llevará de dos formas de forma virtual y de forma presencial nos ha hecho énfasis nuestro secretario general el maestro Silvano Palacios Salgado que le demos mayor relevancia y mayor importancia a la parte presencial y que acudamos a visitar a los compañeros para estar lado a lado con ellos para que en esta consulta se refleje lo que tú acabas de mencionar integrar el pliego nacional de demandas 2023 debo decirte también que aunado a eso la sección 14 elabora un plan de demandas del estado de Guerrero emanado de este tipo de consultas de todo el estado de los trabajadores de la educación y en ese sentido maestro anteriormente miles de maestros han participado a través de encuestas ya sea en línea o presenciales en esta ocasión ¿cómo será? en esta ocasión le vamos a dar mayor importancia y mayor presencia a lo presencial para que estemos y vayamos a visitar a las escuelas a los compañeros a sus delegaciones de todo el país porque es una consulta de carácter nacional las fechas en las cuales tenemos que realizar esta consulta son del 16 al 24 de enero de este año para que después esta comisión a la que honrosamente soy el coordinador y agradezco al secretario general al maestro Silvano el que me haya dado esa confianza para coordinarla en los días 25 al 27 estaremos integrando estas consultas y las trasladaremos a la Ciudad de México al Comité Ejecutivo Nacional para que la comisión organizadora del Comité Nacional también empiece a checar todo lo que llega del país de todas las secciones y sea un respaldo para cuando se solicite el pliego nacional de demandas y se le presente a la Secretaría de Educación Pública perfecto maestra Laura Olivia tengo entendido que la consulta va a constar de cuatro tipos de cuestionarios ¿verdad? así es los formatos se van a entregar a nuestras compañeras y compañeros en cada una de las regiones ya mi compañero el maestro Ángel Noverón mencionó que esta invitación nuestro secretario general el maestro Silvano está impulsando fuertemente para que se participe en todas las regiones en estas dos modalidades de manera virtual y de manera presencial dándole prioridad a la presencial que es la indicación que tenemos para que participemos de manera libre como es una congruencia de nuestra organización sindical darle participación y voz a nuestros compañeros para que se escuche en cada una de nuestras demandas y a nivel nacional nuestro líder nacional el maestro Alfonso Cepeda Salas sea quien nos represente y se entregue este pliego petitorio ante la Secretaría de Educación Pública ¿podemos reiterar las fechas para todos los maestros que nos están escuchando en este momento precisarlas? sí tenemos una ruta de trabajo que precisamente nuestro maestro Ángel Noverón encabezó en esta comisión seccional en donde se detalló cada una de las actividades a través de esta ruta de trabajo ayer fue la integración de la comisión que encabeza el maestro Ángel Noverón y bueno te quiero comentar que la consulta se llevará a cabo del 16 al 24 de enero hay una meta muy importante ¿verdad maestro Ángel? porque es prioridad y quisiera que el maestro la comentara sí las consultas que llegaron al Comité Nacional fueron de 1.304.000 consultas mismas que se jerarquizaron y mismas que fortalecen cuando se presenta el piebo nacional de demandas a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la ruta que tenemos y el propósito de llegar a ella es de la siguiente forma sí como tú sabes nosotros estamos integrados en ocho regiones la Costa Chica se pretende recabar mil encuestas la centro cuatro mil quinientos la región montaña alta mil la tierra caliente mil la costa grande mil Acapulco cuatro mil quinientos la región norte que es a la que pertenecemos tres mil quinientos montaña baja mil y decirte que esperamos recabar como mínimo diecisiete mil quinientas encuestas como tú lo has comentado anteriormente son cuatro formatos sí uno es para docentes de educación básica el otro es para el personal de apoyo y existencia a la educación el PAE también de educación básica el siguiente formato es para docentes homologados y el último formato es para como para docente no perdón PAE de homologados o no docentes digamos homologados no docentes exactamente sí pues muy interesantes las cuatro los cuatro ejes los cuatro cuestionarios digamos que se van a que se van a establecer ¿verdad? sí ¿qué más hay que comentar sobre este interesante tema maestra Laura Lidia? es importante es importante resaltar que esta comisión está integrada por compañeros de todas las regiones que conocen perfectamente los diferentes niveles educativos como ya lo menciona el maestro Ángel Luberón son formatos para cada uno de los agremiados y que hoy nuestra voz será escuchada hoy con más fuerza ¿por qué? porque hoy tenemos la convicción de llegar ya después de la pandemia a todos los lugares de manera exacta y sobre todo territorial ¿no? por esa manera más fuerte porque hoy vamos a todos los lugares para que esta consulta sea de manera objetiva y sobre todo cumpla con la función ¿no? de que mantenga el sindicato esa fortaleza de la de la defensa de la educación pública y de los derechos de nuestros compañeros bien a nivel nacional en los portales correspondientes además de diferentes contenidos que vamos a estar compartiendo con cada uno de nuestros compañeros y fíjate que haciendo referencia al comentario que mencionaba sobre el papel del maestro efectivamente amigo Julio el papel del maestro es fundamental para el desarrollo de la sociedad ya nuestro líder nacional el maestro Alfonso Cepeda Salas ha mencionado en distintas ocasiones que el maestro es referente y es la columna vertebral del movimiento en una sociedad ¿no? así es y hoy vemos la participación de maestros de experiencia como el maestro Ángel Loberón que está contribuyendo en el sindicato con su experiencia también la participación de nuevas generaciones este compañero Julio que es muy importante mencionarlo porque fíjate que es la difusión que nos han dado y que estamos compartiendo también que las nuevas generaciones se integren al sindicato nacional de trabajadores de la educación y nuestro secretario general el maestro Silvano Palacios no tiene duda ¿no? de que también se puede apoyar en ese equilibrio de los maestros de experiencia y las nuevas generaciones y que juntos vamos a mantener la defensa de las conquistas sindicales y es por eso que es muy importante la participación de todos en esta construcción del pliego nacional de demandas así es eso te iba a preguntar maestro Ángel ¿cuál es el compromiso que tiene este comité directivo que recientemente ha asumido las riendas de la sección 14 tomando en consideración cómo han logrado amalgamar a gente de mucha experiencia como es tu caso maestro que tiene sin duda un gran un gran soporte no nada más magisterial sino social también ¿no? por tu calidad humana y desde luego también estas nuevas generaciones que se han integrado ¿cuál es el compromiso que asumen como comité directivo maestro? el compromiso que asume esta directiva seccional 14 que se acaba acaba de ser electa el 25 de octubre en la cual pues está la que encabeza el maestro Silvano Palacio Salgado fue la ganadora él tiene un objetivo práctico y con mucha visión de acercarse lo más que se pueda a los trabajadores de la educación él ha emprendido como tú te has de verdad dado cuenta un recorrido de agradecimiento a las ocho regiones en donde él hizo énfasis de que él esta directiva va a trabajar para estar cercana a los trabajadores de la educación de la educación